Vida, el amargado es tú Tú vas a buscar de otro amor Ajar de otras puertas A esperar a otro ardor Que para mí sos suerte A esperar a otro ardor Que para mí sos suerte Adiós, adiós querida Yo quiero la vida Vida, el amargado es tú Adiós, adiós querida Yo quiero la vida Vida, el amargado es tú 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 ¡Gracias por ver el video!